Kylie Jenner sospechaba que su padre quería ser una mujer casi desde que nació, diciendo obviamente sabía sobre él toda mi vida, pero nunca fue admitido, y luego, cuando todo estaba dicho y hecho sinceramente, solo quería que no me mintieran más. También agregó estoy bien con todo, siempre y cuando todo el mundo sea honesto. Quiero animar a la gente a vivir su vida. Kylie también comentó sobre los rumores de sus operaciones plásticas, diciendo, está bien, lo admito, me he operado mis labios, yo nunca mentí, simplemente no estaba diciendo toda la verdad. Si quieres saber lo último en noticias de entretenimiento, quédate con Watch It en Español.